La esperanza de Alec Kudko de cumplir sus sueños ha vuelto, esto tras una reunión que duró alrededor de una hora con las autoridades de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador, que le ofrecieron las facilidades para su certificación como mecánico de aviones en el país. Nosotros somos los encargados de las certificaciones y de apoyar a aquel personal que quiere Inmiscuirse en la aviación. Se le ha asignado una persona que es el director de licencias aeronáuticas para que lo guíe y es mi obligación el entregarle la certificación en el menor tiempo posible. Es que el joven hace dos años regresó al país luego de graduarse en Ucrania como ingeniero en diseño y construcción de aeronaves, pero al no encontrar trabajo tuvo que dedicarse a la albañilería. Con un panorama que el país no me da la mano para poder trabajar y pagar un préstamo con el yese que tenía. Pero eso no fue lo peor, tras una lesión dejó de trabajar, por lo que ya no tuvo dinero para pagar su préstamo estudiantil, por lo que tiene un juicio de coactiva. Para salir adelante, pero no tenemos posibilidades económicas, nos quedamos a medias, o algunos estudiamos pero no conseguimos trabajo, o algunos solo nos quedamos con el simple sueño de soñar y soñar y nos llegamos a lo que necesitamos. La reunión con las autoridades se dio tras el reportaje presentado la semana pasada en nuestro informativo, donde el joven además pedía las facilidades para rivalidar materias y conseguir trabajo en el país, algo que la DAC también le ofreció. La DAC me ha prestado todos los servicios, me van a ayudar a hacer los trámites, a convalidar mis materias, a ver si alguna materia me falta, me van a prestar un avión y un hangar para poder familiarizarme. Como ustedes saben, hace mucho tiempo no he estado frente a un avión. Entonces, familiarizarme y dar las pruebas técnicas, y así poder acceder a una licencia rápidamente. Con los estudios realizados en el exterior, Alex busca traer nueva tecnología al país, y por qué no construir aviones. Fernanda Ceballos, 24 Horas. F1. Gracias por ver el video